Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabó de testear Pero en Bahía está millones de frontear Ella es calladita, pero pa' el saco de la bebida Yo sé marihuana y bebida, no sé de la vida Ella es calladita, pero pa' el saco de la bebida Yo sé marihuana y bebida, no sé de la vida Como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero Abrengala y lo grande, espandita y te vende Ey, nena mala de repente, no sé si me niente Pero sé que tiene más de mente, no hechos de tequila ni lo siente Pero de la vida diferente, buena pero le gustan delincentes La baby llega y se siente la presión, ella ni tras ti llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni tras ti llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' el saco de la bebida Yo sé marihuana y bebida, los santos de la vida como es Ella es calladita, pero perfecta la bebida Yo sé marihuana y bebida, los santos de la vida como es Si hay solo y playa, si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo, sé contigo mejor Si hay solo y playa, si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay alcohol, sé contigo mejor Siente la ropa que hace calor Si hay que playa, solta el detener En la gaveta, dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero perfecta la bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, ella no era así, ella no es 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 así, ella